Hola, me llamo Daniela y soy actualmente estudiante del programa de doctorado de educación en la Universidad de La Laguna y mis líneas de investigación son las didácticas específicas. Hoy en día el mundo está más conectado que nunca. Las fronteras entre países ya no son un impedimento para estudiar, trabajar o incluso para relacionarnos. Esto significa que la educación tiene que cambiar, tiene que adaptarse a esta nueva realidad. Pero ¿cómo podemos enseñar de forma útil, entretenida y de valor para estas nuevas generaciones? En un lugar como Canarias, donde convivimos con tantas culturas diferentes, aprender ya no se trata solo de lo que ocurre en el aula, sino de cómo nos conectamos con el mundo. La globalización nos ha traído oportunidades, pero también nos exige habilidades. Hablar otros idiomas, comprender otras culturas y usar la tecnología de manera eficiente son fundamentales. ¿Quién no ha usado palabras como line, ok o selfie? Son parte de la forma en el que el mundo está más conectado que nunca. Y aprender ya no se trata de memorizar, sino de comprender y participar en esta nueva realidad global. Para prepararnos para este mundo sin fronteras existe un enfoque muy interesante, el CLIL o ICLE en español, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. Con CLIL, los estudiantes no solo aprenden un idioma, sino que también adquieren conocimientos en áreas como ciencia o historia, mientras usan ese idioma de manera significativa. Este enfoque se basa en un modelo propuesto por Doc Oil en 2005, llamado las cuatro Cs de CLIL. Estas Cs corresponden a contenido, los estudiantes no solo se concentran en el idioma, sino en las materias que están aprendiendo. Comunicación, debido a que se usa el idioma para expresar ideas y participar activamente en clases. Cognición, pues desarrollan habilidades de pensamiento crítico mientras aprenden. Y la cultura, que les ayuda a comprender y respetar la diversidad cultural. ¿Qué podemos hacer para que aprender sea más divertido y eficaz? Ahí entra en juego la gamificación. Según Sitcherman y Cunningham, en 2011 la gamificación es una metodología que ha demostrado ser efectiva para mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes. Incomporar mecánicas del juego, como las recompensas o desafíos, no solo aumenta el interés, sino que facilita un aprendizaje más profundo y significativo. Los estudiantes pueden aprender mientras se divierten y lo más interesante es que ni siquiera se dan cuenta de que están aprendiendo. Lo que hace mi investigación especial es la combinación de estos dos enfoques, clean y gamificación. Una de mis propuestas de innovación es un escape room digital creado con Geniali para estudiantes de quinto de primaria. A través de este juego, no solo practican inglés, sino que también aprenden hábitos saludables y sostenibilidad. Además, este escape room está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. El ODS 3, de salud y bienestar, el ODS 12, de producción y consumo responsable y el ODS 13, de acción por el clima, ayudando a que los estudiantes comprendan cómo sus decisiones impactan en el mundo. El proyecto sigue el enfoque CLIL integrando áreas de conocimiento del medio natural y social con objetivos claros, mejorar sus habilidades comunicativas en inglés, desarrollar competencias digitales al crear contenidos en Geniali Canva, fomentar el trabajo en equipo para resolver retos y potenciar el pensamiento crítico aplicando lo aprendido. Al aprender un idioma a través del juego y con un enfoque práctico, los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que desarrollan competencias claves para la vida real, pensamiento crítico, colaboración, uso de la tecnología, desarrollo del lenguaje y comprensión de otras culturas. Esto es fundamental porque los prepara para un futuro donde el inglés y las tecnologías son esenciales. Ya no solo se trata de saber usar las redes sociales o grabar un TikTok, sino de aprender a utilizar la tecnología de manera significativa para investigar, resolver problemas y crear. Además, estos estudiantes estarán mejor preparados para el mundo profesional, donde ser capaz de resolver problemas, trabajar en equipo y adaptarse a nuevas tecnologías es cada vez más importante. Bueno, la verdad es que si hubiera aprendido inglés antes de esta manera, hubiera visto todas las películas en versión original y sin subtítulos. Gracias por acompañarme. Recuerden que aprender puede ser una aventura divertida.